Villanueva Otro año más como siempre Las calles ya se han vestido Llevan sus mejores galas Llevan sus mejores galas Balcones y clafonetas Fachadas llenas de gracia Esperando ya argentino Presumiendo engalanada Presumiendo engalanada Preparando la salida Se presiente lavada Camino del batanejo Para ver a nuestra santa Y un año más Llega el bendito mes de mayo Y yo me muero de ganas Por ver a nuestra patrona Viva Santa Valenciana Ya se oyen las carretas Caminito para el puente Caminito para el puente Entre vivas y cantares Que le dedican sus fieles Vamos contando las horas Que nos quedan para verte Que nos quedan para verte Entre toda su arboleda El batanejo se enciende Prepara su romería Ya la espera de impaciente Y un año más Llega el bendito mes de mayo Y yo me muero de ganas Por ver a nuestra patrona Viva Santa Valenciana Domingo de romería Se despierta ya su pueblo Se despierta ya su pueblo Presumiendo de alegría Van cantando los romeros Merciéndola entre su hombros Entre vivas y te quiero Entre vivas y te quiero Celebra junto la misa Mi Santa Reina del Cielo Rezando verte otro año Pa' bendecirte de nuevo Y otro año va Llega el bendito mes de mayo Y yo me muero de ganas Por ver a nuestra patrona Viva Santa Potencia Y yo me muero de ganas Del Cielo Viva Santa Potencia Gracias.